historias del más allá. Ella es Patti Castro de Ixtapaluca. Patti, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida, Patti. Viene un poquito nerviosa, pero bueno. Tú tranquila y nosotros nerviosos. Los nerviosos vamos a ser nosotros. Sí, o sea, tú que la vas a, tú que la vas a contar y nosotros que la vamos a escuchar, de verdad que dan nervios, uno dice, ¿qué nos van a contar? Pero bueno, para que nos dé tiempo, mi querida Patti, arráncate con tu historia. Venga, Patita. Ok, gracias, muchas gracias. De antemano, buenas noches a todos. Buenas noches. Venga. ¿Ya inició? Adelante, por favor. Ok, esta noche voy a hablar de las brujas bregostanes. Era una clase de brujas de la región de Italia. Estamos hablando de la edad media. Ya. En ese tiempo, las brujas llegaron a México. Llegaron a Morelia, Michoacán. Mi abuela nos contaba en ese tiempo que las brujas, había brujas buenas, brujas malas. Sí. Las brujas buenas hacían sus pócimas y preparaban sus verbajes para curar a las personas del pueblo. Ya. Pero también había brujas malas, que son las bregostanes. Sí. Y la historia delata de esto. Vamos a hablar de Francisco. Bien. Sí. Francisco. Francisco era un niño que en ese tiempo le gustaba mucho jugar con los niños a las escondidas. Sí. Él siempre le gustaban los lugares oscuros y lejanos. Ajá. Donde él jugaba mucho con sus amigos en el aspecto de que los hacía sufrir para que no lo encontraran. Ajá. Ajá. Y esa noche empezaron a jugar a las escondidas, las escondidillas, perdón. Sí, no te preocupes. Sus amigos empezaron a buscarlo. Ajá. Pero no lo encontraban. Y pasaban las horas y pasaban las horas. Ay. En ese tiempo las brujas llegaron al pueblo. Eran brujas peludas. Sí. Recuerda el pueblo, Pati. Con sarpas en la. Bolivia, Michoacán. Ya. Ajá. Las brujas tenían en la palma de sus manos. Sí. Sarpas. Ok. Sí. Con esas zarpas, ellas degollaban los intestinos de los niños para comerse. Sacaban los intestinos. Ajá. Ajá. Sí. Sí. Entonces, empezaban a buscar al niño. Los niños fueron corriendo con sus padres a avisarles que no lo encontraban. Uno de ellos llorando, papá, papá, no encontramos a Francisco. ¿Cómo? Salieron con cuchillos, machete. Ajá. Al bosque a buscar a Francisco. Al pequeño Francisco. Las brujas para ese entonces, a ellas les gustaba estar en lugares oscuros y lejanos, en las alturas, para poder tener a sus presas. Ajá. Sí. Bueno, antes de salir del pueblo, los padres de todos los niños agarraron nachas, machetes, mecates. Sí. Y salieron. Pero antes de salir del pueblo, sale una pequeña viejita de casi cien años. Ajá. Y detiene al pueblo, ¿no? Enardecido, furioso. Ajá. Y les dice, van a ir a buscar a las brujas. Dice, ¿cuáles brujas? Van a ir a buscar a las brujas. Las brujas existen. Sí. ¿Cómo que existen? Sí. Hay brujas en el bosque. Ajá. Pero para que ustedes la puedan atrapar, sí. Necesitan llevar perros. Y no le hacían caso. Pero dos de los padres llevaron a sus perros. Y se internaron en el bosque. Ajá. Cuando más iban adentrándose al bosque, empezaron a ver unos ojos luminosos. Los padres empezaron a correr, soltaron a los perros. Y a lo lejos empezó a oír un susurro. Un gruñido que heló el corazón de los padres. Los padres empezaron a caminar lentamente, lentamente. Los perros empezaron a correr, a correr, a correr. De repente, los niños, los padres, se detuvieron. Oh. Qué desilusión. Ajá. Encontraron a Francisco tirado, degollado. Uf. Sus intestinos ya se los habían sacado. Y no pudieron hacer nada por el niño. Ajá. Se encontraba el pequeño muerto con el vientre abierto. Y las brujas se fueron. Dios santo. Los perros ahuyentaron a las brujas. Y jamás encontraron a los perros. Se adentraron en el bosque y en las alturas. Ajá. Así fue la historia de Francisco. Francisco. Uy. Guaya. ¿Qué edad tenía Francisco, Pati? Tengo más. Ocho años. Ocho años. Ocho añitos. Decías, degollado o con, o le habían sacado. Con los intestinos. Así es. Degollado y aparte el vientre abierto. Ajá. Porque degollar sería. Sí, es en el cuello. En el cuello. En el cuello. Los degollaban y les sacaban los intestinos. Así es. O sea, dos, qué forma de morir. Tan espantosa. Y como esa historia tengo muchas. Oh, de las brujas. Las brujas bregostanes. ¿Verdad? Bregostanes. Oriundas de Italia. Alguna región de Italia. Que, como decías, llegaron a México. Eran en ese tiempo de la Edad Media. Ajá. Sí, sí. Llegaron a México. Exactamente. Llegaron a Morelia, Michoacán. Esa es la historia que mi abuela nos contó. Ay, qué bueno. Qué bueno que no llegaron a la Ciudad de México. Ah. Quién sabe. Pero algunas se quedaron. Algunas brujas se quedaron por ahí. Bueno, a lo mejor hay una que otra viva por ahí, pero bueno. Claro, claro. Pero no se ha sabido de casos de que niños fallezcan, que les abrieron su pancita, le comieron sus intestinos y todo eso. Hace muchos años, me comentan, yo aquí tengo 21 años viviendo en Iztapaluca. Sí. Muy bien. Y en la parte donde yo vivo, comentan que había brujas aquí. Ah. Porque toda esta parte era un sembradío. Ajá. Y me comentan que las brujas se escondían dentro de los sembradíos. Aquí en Iztapaluca hubo brujas. Vaya, de eso es lo que vamos a hablar la siguiente llamada. Oye, pero qué interesante. Claro que sí. Muchas gracias, Patita. Pase bonita noche, amiga. Gracias. Gracias por ilustrarnos. Buenas noches. Buenas noches. Que estés muy bien. Historias del más allá.